Perú se le va alante a Chile con el arándano. Vamos a ver este video, dejen su like, suscríbanse, vamos allá mi gente linda. El arándano ha sido el foco de una competencia agroexportadora que ha transformado las economías de Perú y Chile. Carlos Gereda, fundador de Incas Berries, desafió la idea de que no se podían cultivar arándanos en Perú debido a la falta de horas frío. En 2002, tras un viaje a Chile, donde los arándanos eran un éxito, adquirió plantas de 14 variedades en Chile y se unió a la Universidad Nacional Agraria La Molina para clonarlas. En 2008, lograron reproducir las plantas y encontraron que cuatro variedades chilenas se adaptaban bien al clima peruano. En 2009, fundó Incas Berries, convirtiéndose en el catalizador de la revolución del arándano en Perú. La variedad Biloxi se destacó como la más adecuada, y la empresa creció. Con 2.000 hectáreas de cultivos y 600 empleados, Perú se ha convertido en un imán para inversiones extranjeras en la producción de arándanos, siendo el tercer productor mundial y el principal exportador de esta fruta. Carlos Gereda no solo ha tenido éxito en términos económicos, sino que también ha contribuido a dar forma a una industria que ha transformado a su país y ha demostrado que la visión y la perseverancia pueden cambiar el juego, incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra. Chile, durante muchos años, fue el líder en la producción y exportación de arándanos en América del Sur, gracias a su clima favorable y experiencia. Sin embargo, Perú emergió como un actor destacado en la producción de arándanos en menos de una década, superando a Chile en volumen de exportaciones. Factor S clave incluyeron condiciones climáticas ideales en Perú, inversiones en tecnología agrícola y altos estándares de calidad por parte de los agricultores peruanos. El mercado mundial de arándanos ha experimentado un cambio significativo a favor de Perú. Su capacidad para suministrar arándanos frescos durante gran parte del año ha atraído la atención de consumidores y minoristas en todo el mundo. La calidad y durabilidad de los arándanos peruanos los han convertido en la elección preferida en muchos mercados internacionales. Chile ha mejorado sus prácticas de producción y exportación, pero el arándano peruano sigue ganando terreno. La rivalidad agroexportadora entre Perú y Chile en el mercado de arándanos continúa siendo fuerte. Ambos países hacen inversiones sustanciales en tecnología, investigación y desarrollo, explorando y conquistando nuevos mercados internacionales. El arándano peruano se ha convertido en un ingrediente versátil y nutritivo utilizado en gastronomías extranjeras, incluyendo la cocina molecular. En resumen, la competencia en la producción y exportación de arándanos ha transformado las economías de Perú y Chile. Carlos Gereda desafió las probabilidades y convirtió a Perú en un líder mundial en la producción de arándanos. A pesar de la competencia, el arándano peruano ha ganado terreno en el mercado global debido a su calidad y durabilidad. La rivalidad entre estos dos países continuará siendo de interés en el ámbito agroexportador en los años venideros. Y el futuro de la industria del arándano está en constante evolución. Bueno, mi gente, por lo que tengo entendido, esta compañía de Inca Berries, así que se pronuncia, ya se expandió a México hace dos años por ahí. Que llevaron esta empresa a este país que es maravilloso, México, gracias a este empresario peruano. Es un duro, señores. Ustedes saben lo que es que te digan que no se podía cultivar esto y que este chico tomara la iniciativa de agarrar varias plantas y decir, yo lo voy a lograr en Perú y hoy en día le pasó por encima a Chile, dejándolo atrás y siendo Perú uno de los mayores exportadores de arándanos, señores. Es increíble. Como dicen, con disciplina y perseverancia se alcanza todo y eso fue lo que hizo este empresario peruano. Así que nada, mi gente, como dicen en República Dominicana, otro palo más para Perú. Así que ya tú, Chávez, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Esto es Chene Cole, chau.